Aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí Está a tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí Está a tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí Está a tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Si a tu lado está milagros, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando ¿Quién está aquí, aquí caminando? Oh, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está al tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Está al tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, está tu lado, está tu lado, lo siento, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, está tu lado, está tu lado Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando 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 Aquel que caminó sobre las aguas Que está aquí, está aquí calcinando Que está sobre las aguas Que está aquí, está aquí Si él está aquí Si él está aquí Aquí está Jesús Cristo no está muerto La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Cristo no está muerto La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará 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 Con poder, con poder, con poder Con poder, con poder, con poder Levanta tus manos ¡Levanta tus manos! ¡Aleluya!